Gracias. 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 Y es una cosa muy bonita, que en Radio Televisión Española en los años 60 y 70, había un doctor de Radio Barcelona que se llamaba José Luis Barcelona, y este hombre tiene ahí una pequeña poesía, y eso va dedicado en una cilindilla dedicado a Silverio Franco Méndez. No me acuerdo. Lo grababa en el año 59. Bueno, pues si no puede, si no te acuerdas de esa letra, la mujer me está haciendo así, pero yo lo que estoy es por el bien del flamenco, por el bien del flamenco. Gracias. 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 Pero no te vayas muy lejos que también me tiene que cantar la minera también. Nos tiene que cantar. Gracias. 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 Tengo que decir que si, si en vez de ser Enrique, si en vez de ser Jesu Eredi, fuera otro cantado, yo no me hubiera atrevido a esto. Pero de vida violista, y además, a Jesu Eredi le pasa lo mismo que horrible. ¿Qué hacía? ¿Qué? Lo hacía así y ya cantaba. Que se ven. Oye, yo, desde luego, esta noche estoy aquí con un gran respeto, lo hacía... Es un hombre que tiene una vivencia en su cuenta, ya lo vamos con el conocimiento de la gente, si yo ya lo hice a ver. Con tu cuenta que yo te escucho a ti. ¿Cuándo te escucho el daño? 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 ¿Qué haces a escuchar a Pencho Pro, no? ¿Pencho a un minero que viene? Ah, sí. ¿Pencho a un minero? Pues ahí, en esa fuente de... Sí, pero es un amigo mío, así no está conmigo, sí. ¡Ave! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pues antes nos ha dicho que tenía un cante ahí preparado, no sé si era el cante negro, no sé si era el cante negro, no sé si era el cante negro. ¿Qué tal sería hacer? Por eso, el cante, el cante como lo hago. El cante, si le canta a una letra que le llegue, en este momento debe ser el cante negro, porque va a llegar a esa letra. Y yo, en canta arena, miento a todos los padres. Estaba de la pancadera. Y yo, oiga, aquí más canta arena. Y me llevé el pleno por el barrio. 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 ¡Gracias! 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 Yo no le encuentro explicación a un genio de la guitarra que pudo haber ganado mucho dinero, pero este hombre era así. A mí el Nicolásco me contó un día que este hombre vivía en una guardilla que había en el Villarosa arriba. Fíjense, en una guardilla, un artista como era Manuel de Vuelva. Y venían a buscarlos, volverlos a los señoritos, que son los que pagaban el flamito. Y le preguntaban a Enrique, a Rubicano, a cualquier cantante que estaba en aquella época allí. Oiga usted, yo quisiera que Manuel de Vuelva viniera para pasar a una fiesta. Y le decían a estos señores, Manuel de Vuelva. ¿Quién es? Pues le buscan aquí a una señorita para ir a la fiesta. ¿Tú los conoces? Pues yo no los conozco. Pues yo los doy. Este hombre no comía y no le tocaba la guitarra a nadie. Cosa curiosa, ¿eh? Yo quiero que el Nicolásco nos cuente algo por qué este hombre era así. Además, él era astante. Él le hacía su abuelo. Se hacía su papá. Y llegaba allí. Y llegaba allí. Y Manzanilla tenía... Bueno, Manzanilla era un catálogo. 90 libros allí. Y era un ratita. Y iba él. Un anólogo. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién viene? Estaba así, el ciclado. Se lo llevaba aliado. Un bechero de tapas de martillo. Y luego ya ni le. O sea, era un catálogo. Un catálogo en la historia. y le llamaban y le llamaban y le llamaban y mucho tiempo cuando él iba a tu vallero tenía mucho que escuchar a mí porque cuando iba a la tonta en esas camas no como cama esa, y ya se le convocaba y ya acostaba ahí y cuando se levantaba no había visto ningún otro tema más que eso, tenía mucho que se lavaba y luego la camita, el pantalón, lo primero era el soltero y luego la camita, el pantalón, lo primero era el soltero lo primero que te ponía era el soltero y luego la camita de un pantalón que tenía una mujer que tenía un lado que tenía un custody y luego la camita que quería le llamaban Gracias. 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 una que tocaba la guitarra y me quedó de cordó dedo. Y miren, 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 esto lo he tendido para, esto es un mundo de latino, miren, miren, y esto va a ser el otro, y miren, mira, 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 mira. ¿Cómo se llama el movimiento perverina que ha cantado en la hipolataña? La campaña de hipolataña, es decir, para la gente que tiene la voz un movimiento, tiene la voz de mi alchacón, y ese tiene una voz rajada, pero quiere que ahora mismo, es que, mira, te voy a conocer, que canta mejor un canario de 200 gorriones. Bueno, pero eso no quita, pero eso no quita, eso no quita para decir lo que yo le dije hace unos días a Pepe Méndez en una entrevista. Esa es tu verdad, esa es tu verdad y tu manera de pensar. Pero el flamenco solamente no es, y Enrique Ojo. ¿Qué flamenco? Yo te pregunto, te pregunto, tú tienes tu opinión. Porque el señor de aquí por menos tiene una entrevista. El señor de aquí por menos tiene una entrevista. Gracias.